Este menú de notación trata un poco acerca del producto, el producto local aquí en Nuestro Maguepa. Otra vez, trate, trate, tres, dos, uno. Bueno, este es un pequeño aperitivo que preparamos en Indica, se llama Ron Martínez y la sepa base es rotulada para ellos, es muy dulce y un poco arrochurado.